Muy buenas, bienvenidos al canal una vez más Hoy os traigo otro mando de estos de Gato Creativo Como podéis apreciar ahí Y está hecho, como digo siempre, con impresora 3D Y bueno, la verdad que la calidad bastante, bastante guay La verdad que está muy guay Os puedo decir que es bastante resistente Que para ser impresora 3D, la verdad que genial Bueno, pues lo primero que vamos a hacer Va a ser poner el vinilo en la parte delantera Y bueno, ya os digo yo Siempre que la forma de hacerlo es retirar la parte trasera Colocar el vinilo en su sitio Tal que así Y colocar centrado lo que es la tapa Pues vamos a ver Más o menos centradito Eso es Ya lo tenemos aquí Pues centradito Genial Y ahora pues recortamos lo que es el contorno Pues con un cúter Y bueno, pues una vez lo tenemos ya recortado Vaciamos los agujeros Una vez vaciados los agujeros Apartamos esta pieza Y cogemos la base Bueno Vamos a ponerle la Raspberry Mirad, tenéis que comprar En el chino los tenéis Unos tornillos Suelen ser de un milímetro más o menos O algo más Bueno Creo que son los 1M Pero bueno Eso vais probando Si tenéis algún tornillo en casa De este estilo Y hasta quedéis Con el tornillo adecuado Bueno Pues habría que coger la Raspberry Yo os voy a enseñar como se monta Bueno, luego a esto habría que ponerle sus Disipadores y demás Pero bueno Como veréis Tenemos aquí el sitio donde colocarla Para que encaje Eso es Directamente Y mirad Colocamos los tornillos en su sitio Hay gente que le gusta colocar 4 Yo creo que con 2 tornillos en las esquinas Más que de sobra ¿Veis? Con 2 queda fijada perfectamente Le podéis poner los 4 si queréis Queda el hueco Aquí para conectar Y El hueco Para el HDMI Para el sonido Y para la alimentación Bueno Pues ¿Qué sería lo siguiente que hay que hacer? Pues Poner los botones De estos de 30 milímetros En este caso Podemos poner O bien Porque van a caber perfectamente De estos Como veis O bien Podemos poner El botón Americano Que sería Pues El de este estilo Este es uno Que es Convexo Lo podéis poner En el cóncavo Y simplemente Poner aquí Y con su microswitch Pero vamos Yo aconsejo Para ahorrar espacio Poner estos de aquí Bueno Acto seguido Le vamos a colocar El joystick Yo uso unos Unos tornillos Que son de estos planos Por arriba Le dan un toque Bastante Bastante guay Al joystick Y bueno Pues vamos Primero Pasar los tornillos Y bueno Colocar el joystick Es tan fácil Como presentarlo así E introducirlo Por los agujeros De las esquinas Y bueno Pues Tras hacer alguna Modificación Que he tenido que hacer Puesto que el joystick Que tenía No encajaba demasiado bien Lo que he hecho Ha sido hacer un poquito Más grandes Los agujeros Pero como bueno Los tapan Los tornillos estos No hay ningún problema No obstante He hablado con Gato Creativo Sobre el tema Y bueno Ya Hará alguna Historia Para hacerlo Compatible con Más tipos Diferentes de joystick Pero vamos Que la mayoría La inmensa mayoría Entran aquí Lo que pasa es que Yo tengo alguno Que debe ser especial Y no me entraba Pero bueno Como veis Ya lo he colocado Además He sustituido Fijaros Un micro switch Que tenía Dañado Porque he tenido Que doblar aquí Un poquito Y me lo cargué Pero bueno Lo he sustituido Y ya está No pasa nada Funciona Perfectamente Como veis aquí Tenemos los Los cuatro tornillos Bien puestos Los he apretado Con unos alicates Y tenemos Los botones Pues perfectamente Colocados Deciros Que Los tornillos Que van Aquí En estos laterales No sé si lo habré dicho Son M4 Y los tornillos Que van Para sujetar Aquí la raspberry Son tornillos De M2 Para que sepáis Más o menos Lo que es la medida Bueno pues Esto es lo único Habría que ponerle El cableado Que ahora os enseñaré Cómo va Ponerlo Aquí encima Y bueno Pues ponerle Sus tornillos Correspondientes Y sus botones Correspondientes Y bueno pues Ya habiendo puesto El resto del joystick Con Con su cabeza Y demás Y como digo siempre El gato creativo Tiene varias cabezas Que podéis pedirle Pues Una un poco más larga O pues eso La La cara del Pac-Man La bola de dragón Un puño Bueno Una serie de Cabezas Que bueno Se las podéis adquirir Os dejaré enlace También pues Para adquirir la caja Y bueno Las cabezas Y demás Lo que necesitéis Bueno ahora llega Lo que es el montaje De la electrónica De lo que son Los cables Y demás Hay gente Que pues Suelda Cables al GPIO Para usarlo directamente Al GPIO En este tipo de mando Habría que hacerlo así Porque Para usarlo Vía USB Tendríamos que Pasar el cable Y hacer aquí Pues un apaño Sacar el cable Para afuera Y volver a meterlo Y poner aquí dentro El encoder Pero yo Tengo unos cables Que son La caña Como os voy a enseñar Y son fajas GPIO Esto es una faja Esta en concreto Es para Dos players Decir que la podéis usar La podéis adquirir Y pues el día de mañana Que os queréis hacer Una para dos jugadores Os va a servir también De momento Solo tendréis que usar Los cables Del player 1 Decir que tiene también Cable para alimentar Un ventilador Para ponerle Aquí o donde queráis Y tiene cable también Para si queréis Pues eso Alimentar Iluminación Y demás Eso ya A gustos los colores Y la instalación Es muy sencilla Os voy a dejar un esquema Para que veáis Como irían los cables Echarle un vistazo Y ahora procedo Al montaje Bueno Antes de nada Que decir Que la forma más fácil Para detectar En qué posición va Es la siguiente Si veis el gráfico Veréis que Estos dos O sea Bueno Estos tres de aquí Están vacíos Y estos dos Son 5 voltios 5 voltios Y masa Pues ya tenéis La forma de detectarlo Cogeis Lo que es La faja Si la ponéis así Veréis que hay uno gris Y uno negro Y están todos Los de arriba ocupados Pues tendréis que darle la vuelta Y ver que El 1 es el primero vacío El 2 el rojo 3 el tercer vacío O sea El segundo vacío Cuarto el segundo rojo Quinto el tercer vacío Y 6 En la masa Y así sucesivamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hasta llegar abajo Bueno Esto Después de conectarlo Es tan fácil Como pincharlo Lo que es en la faja Lo que pasa es que Yo creo que El 1 Como sabemos que Aquí está la electricidad En el que hay Más pegado A la tarjeta de memoria Es la electricidad Entonces Habría que darle la vuelta ¿Veis? Para que pille la chicha Y así es como se colocaría Con los dos rojos Más cerca De la tarjeta de memoria Y el gris Y el negro Lo más cerca De los USB Me imagino que lo estaréis viendo Y no habría más que Pinchar la faja Y listo Pero antes de eso Lo que voy a hacer Va a ser conectar Cada cable En su sitio Vamos a hacer las conexiones Y ahora os enseño Como queda Y mirad Normalmente La posición Os lo voy a poner Mirando Para vosotros Sería la siguiente B A R Y X L Así de simple Así que Voy a ir conectando Y ahora os lo enseño Bueno Como podéis ver aquí Ya tengo el joystick preparado Naranja Rojo Down O sea Naranja arriba Rojo Abajo Amarillo Izquierda Verde Derecha Colocados Y con el conector Preparado para conectar Lo dejo así apartadito Como veis Y voy pues Con los botones Bueno pues ya hemos conectado Todos los cables Como veis Con sus masas correspondientes Y con el joystick Que lo dejaremos por aquí Pues en medio Lo dicho Si queréis meterle Un Ventilador O algo Pues tenéis aquí En el otro Positivo y un negativo 5 voltios Y demás O este Para poder conectar Lo que es Ventilador O iluminación O lo que queráis Luego Simplemente Habría que conectar La faja Como ya os he dicho Con la parte De los dos rojos Mirando Hacia la tarjeta de memoria La pinchamos Esto de aquí Le metemos Una gomita Una brida O lo que sea Para evitar Que ande Así muy suelto El jugador número 2 Lo ponemos aquí En un lateral Aplastamos un poquito Los cablecitos Y ya os digo Ahora cogemos Los tornillos M4 Y vamos a Bueno A colocar primero Lo que son las tuercas Que van Dentro de De la caja Vale Ahora os enseño Como se colocan Para que queden Bien 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 No se nos muevan Y podamos Atornillar Lo que es Esto La caja Directamente Simplemente Nos venimos Abrimos Abrimos la tapita Ya os digo Antes de Ya colocar Todo Tal que así Mirad Cogemos En las patitas Y con mucho Cuidado Dejamos La tuerca En el agujerito Y con unos alicates No sé si lo veréis Apretamos la tuerca Para que se quede Metida la patita Y esto Lo hacemos Ya os digo En las cuatro esquinas Mirad Y apretamos ¿Veis? Y se queda Enrasadito Tal que ahí Y en las otras Cuatro esquinas Igual Y bueno Pues tras haber apretado Todos los tornillos Y demás Veréis que queda aquí Para incluso Poner y conectar Otros mandos Otros periféricos Tenemos aquí El hueco Para el HDMI El micro USB Y pues si queremos Poner unos altavoces Y demás Y sobre todo Importante Acordaros de Meter la tarjeta de memoria Ya configurada Antes de montar Todo el mando Porque si no Os va a tocar Desmontarlo Y nada Ya tendríamos El mando montado Perfectamente Si queréis saber Cómo configurar La tarjeta de memoria Para poder usar el GPIO Con Recalbox Os voy a dejar En la descripción Del vídeo Un enlace A otro vídeo Mío Donde os explico Cómo hacerlo Así que nada Espero que os haya servido Que os haya gustado Y bueno Os dejaré también En la descripción Del vídeo Enlace Al Telegram De Gato Creativo Por si queréis adquirir Una de estas Magníficas Cajas Y ya me despido Espero que os haya servido Que os haya gustado Y nos vemos En un próximo vídeo Un saludo Bueno Tenemos ya cargado El Recalbox Y mirad ¿Veis? Podemos ir Aquí a A los distintos Emuladores Por ejemplo Mame Entramos a Un juego Y ahora veréis Carga el juego Le metemos Los créditos Y Bez El juego ¡Veis!